La última incorporación que hicimos acá en el vivero de la comuna, después de muchas gestiones que se realizaron, es la bomba solar. Una bomba que para nosotros es sumamente importante porque nos permite tener el agua que realmente necesitamos para toda la producción que hacemos desde el vivero. La bomba tiene una amplia capacidad, así que nos permite no solo el mantenimiento de los plantines, sino también tener una parte que se pueda reservar. Aclaramos que esto no es agua de red, sino que es de las napas. Sí, es bombeada desde la napa, así que con más razón, es primero un beneficio para las plantas y también estamos cuidando lo que es el agua potabilizada que no la debemos usar en el vivero. Conjuntamente con esta bomba han instalado los paneles que tienen que ver directamente con la cuestión energética, de qué manera, digamos, se incorpora. Sí, las energías renovables es un poco lo que queremos imponer de esta gestión y desde la comuna, que la gente las conozca, difundirlas y que podamos aprovechar los beneficios que traen, sobre todo los paneles, en este caso el uso que nosotros le damos en el vivero, pero también como una energía alternativa para las viviendas. Exacto, San Carlos Suto, un poco pioneros en este aspecto, donde estos paneles se pueden ver en distintos sectores de la localidad y ahora también en lo que es el vivero. Sí, la incorporación anterior fue en la plaza, 27 de septiembre, donde se puso un termo solar, así que también estamos tratando de incorporarlo en los diferentes espacios y que uno piensa que no sea solamente para las casas, también tienen muchísimos usos y está bueno que la gente las conozca y se anime. Esta bomba es algo que ustedes estaban necesitando, ¿no? Sí, la estábamos esperando hace mucho tiempo, sobre todo por el beneficio del agua, la calidad del agua. Bueno, como sabemos, tiene menor cantidad de sal, entonces es muy beneficioso. Pero bueno, gracias a esta gestión que se pudo lograr y hoy la tenemos instalada, así que también invitarlos para que lo vengan a conocer, que vean el sistema que tienen. Es una muy buena alternativa también para los productores en el campo que se animen quizás a hacer alguna forestación, a hacer una plantación, es muy recomendable. Bueno, en otro orden de cosas, vemos dentro de lo que es el vivero que están reacondicionando toda esta estructura donde ustedes tenían de alguna manera organizadas todo lo que son las plantas. ¿Esto también parte de una necesidad que tenían de poder hacerlo de esta manera? Sí, llegada esta temporada de otoño-invierno, nosotros teníamos un poco la necesidad de cerrar nuestro invernadero, así que lo que se está haciendo es colocarlo en ailo cristal para poder proteger los plantines en toda esta temporada. Exacto. Y también hablamos de incorporaciones de plantas, sabemos que tienen mucha actividad los fines de semana, durante la semana, en relación a la venta, ¿y qué estuvieron incorporando últimamente? Bueno, ahora ya llegó toda la plantación nueva de cítricos, todo lo que son los frutales, tanto como ciruelos, damascos, cerezas, bueno, todo lo que es frutales en general. También algunos árboles de sombra que nosotros no tenemos todavía en producción o tenemos muy chicos como para la venta. Así que fuimos agregando pinos, que no son para estas zonas, pero gente del campo que quiere. Todo lo que son plantines nuevos de temporada, como pensamientos, petuñas, violas, qué sé yo, alizum, plantas de interior también, como para ir agregando siempre algo nuevo a nuestro vivero. Exacto. También tenemos fertilizantes, todo lo que necesitan las personas, como las plantas, digamos, para que crezcan, para protegerlas, para cuidarlas, también lo que es insecticidas, fungicidas, tierras, o sea, todo lo que se necesita para tener una buena forestación, una buena planta, una buena quinta. Tenemos semillas para poder hacer nuestra propia quinta, que es lo ideal. Bien completo, fueron incorporando en este transcurso de este tiempo todo lo que por ahí la gente que le gusta el jardín necesitaba. Sí, sí, la gente cada vez que viene se pone re contenta y dice, ay, qué bueno, mirá, ahora tenés tal cosa, o, viste, lo que sea. Así sea para ellos mismos, para regalar, para, bueno, para plantar. Exacto. ¿Y qué días y en qué horarios está este vivero comunal abierto para aquellas personas que lo quieran visitar? Bueno, está abierto todos los días de lunes a sábado por la mañana de 9 a 12, y de lunes a viernes, los sábados por la tarde no, lunes a viernes de 3, de 15 a 16, no, 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 de 15 a 18 horas. Exacto. Estamos acá, con flores también, como para si alguien quiere pasar o hacer un regalito, para el cementerio, para lo que sea, ¿no es cierto? Cualquier ocasión viene bien. Exacto. Emely, tenemos de fondo lo que hablábamos de esta producción de árboles, que son muy pequeños todavía, y en este sentido la localidad de San Carlos Sur también ha apostado a un proyecto interesante de reforestación. ¿Cómo lo vienen trabajando? Bueno, este año la comuna va a lanzar, todavía no arrancamos, un proyecto de forestación, la campaña de forestación para este año, que se proyecta a 400 árboles, incluyendo lo que es el arbolado de alineación, y también nosotros colaboramos con las instituciones, haciendo, armando el proyecto de forestación, llevando nuestros árboles de producción propia, como se pueden ver en el fondo, esos árboles ya tienen dos años de trasplantado ahí, aguarán, jacarandá, lapachos, aguaribay, diferentes especies, diferentes tamaños, que bueno, nos permite jugar un poco dependiendo del lugar en el que sea. Exacto, las instituciones van a tener la posibilidad por ahí de tener la sombra y los beneficios de estos árboles. Sí, sobre todo colaborar con ellos, es una colaboración mutua, es devolverle un poco lo que ellos nos dan y lo que brindan a la comunidad. Así que bueno, invitarlos a todos a que vengan a conocer el vivero, que se den una vuelta, no es necesario que tengan que comprar, sino que vengan a conocer todas las cosas que hay, y las propuestas, las tenemos a Irma, que los va a saber asesorar muy bien. Y bueno, desde ya, todos bienvenidos. En el sentido de la reforestación, también en la zona rural, ¿ha tomado un poco de conciencia para este objetivo, que es la plantación de árboles? Sí, sobre todo en lo que es la producción en el campo, estamos un poco esperando lo que es la nueva ley del árbol a nivel provincial. Esa ley va a amparar, digamos, un poco a los productores y a obligar, entre comillas, pero tomar un poco de conciencia de que la plantación no es solo el mero árbol ahí, sino tomar conciencia de los beneficios que trae, y se va a tener que destinar una porción de las parcelas que tienen al árbol. Es un porcentaje de la cantidad de hectáreas que tiene cada productor. Desde ya que la comuna va a estar colaborando en lo que sean los árboles, se va a hacer una difusión un poco más adelante, estamos esperando que sea la época correcta, porque todavía los árboles tienen las hojas, así que seguramente más adelante ya vamos a estar dando esa noticia. ¡Gracias!